Cada 15 días... Pero joder, ¿cómo se podía ahorrar para que no se desgozaba? Bueno, si le digo, lo tengo que ir a buscar. Lo malo que no me da tiempo. Tengo que ser un errorín que una cosa. No da tiempo a todos. A ver, a todos no me da tiempo. Vale.